Que espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Que somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista, como ayer viene a decir Vinicius, y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique. Es un extraordinario jugador de fútbol, de eso no cabe ninguna duda, pero ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que uno no pueda meter la pata y en este caso ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo. Lo que no podemos estar es a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española y particularmente de la sociedad madrileña racistas, porque no lo puedo aceptar. No puedo aceptar esa afirmación que hace Vinicius. Creo que Vinicius lo que debería poner en valor es que vive en una de las ciudades más abiertas, más acogedoras y más diversas que hay en el mundo. Que si algo caracteriza a la ciudad de Madrid es que aquí a nadie se le pregunta ni de dónde viene ni de dónde va, que aquí nadie se le considera ni se le excluye. Y por tanto que él tenga que haber soportado determinados episodios lamentables no justifica que tache prácticamente a toda la sociedad española de racista ni que diga que el Mundial 2030 aquí no se tiene que celebrar. Así que en mi opinión, Vinicius lo que tiene que hacer es rectificar, pedir disculpas en este sentido y saber que cuando haya un episodio racista nos va a tener a todos a su lado. Pero que lo que no nos va a tener a todos a su lado es cuando diga que todos somos racistas. Porque eso no es cierto, lo tenemos que combatir y desde luego yo le diría a Vinicius que no pasa nada porque cuando uno se equivoca lo que tiene que hacer es rectificar.